de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2637 de tu lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos la bienvenida a los delegados quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Inicia este mes de mayo con una doble oportunidad de ganar con tu lotería de Bogotá. Compra desde nuestra página web y descubre si eres el feliz ganador de premios adicionales. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 008 de la serie 103. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 008 de la serie 103. Felicitaciones a los ganadores. Recuerde consultar estos resultados con su lotería de confianza a través de nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Celebra el mes de las madres jugando el sorteo especial del 19 de mayo y participa por 12 mil millones del premio mayor en lanzamiento adicional de una camioneta Ford Escape y muchos premios más que trae el raspa y gana. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. Felicidades a los ganadores. Recuerda que somos diversión y cumplimos sueños. Sigue jugando tu lotería de Bogotá la que más billete. Feliz noche.